En el centro histórico de Copán, Ruinas, Honduras, descubre un hotel boutique excepcional con estilo colonial y un servicio personalizado, Yad Balam. A primera vista te darás cuenta de los contrastes de colores y las imágenes de la civilización maya. Yad Balam es acogedor y artístico. Vamos a echar un vistazo a una de sus habitaciones. Ascendiendo la escalera, comenzamos a notar aún más del detalle puesto en Yad Balam. Muebles de madera, dura, wifi, aire acondicionado y una cama super suave para hundirse. El diseño inspira con ventiladores de pecho, refrigerador, reproductor de DVD y televisión por cable. Los armarios son lo suficiente grandes para su equipaje. El cuarto de baño es una mezcla de madera, baldosas, lavado de porcelana, productos gratis y toallas suaves. En Balam Café, delicioso desayuno y el almuerzo. Ingredientes de primera calidad elaborados con el estilo panini, verdad con batidos de frutas o de su bebida favorita de café, garantizados a encantar. Y la compra de recuerdos de calidad en Honduras no podía ser más fácil. Situado en el interior de patio Yad Balam, es la boutique del artesano. Un tesoro virtual de objetos irresistibles para recordarle sus vacaciones emocionantes en Copán Ruinas. Las niñas les encanta comprar y estos son muy buenos precios también. Joyería, velas, incluso los zapatos hechos a mano y bonitas camisetas también. Ya no podía estar más feliz. Plaza Real Boutique Hotel, es propiedad hermana, donde se puede contar con un gran servicio, un hermoso jardín y un lugar tranquilo para disfrutar de Copán Ruinas. Este es un hotel encantador, un verdadero ambiente, un buen lugar. El patio es el lugar perfecto para sentarse y charlar, relajarse en la sombra. Estas suites son majestuosas, no su habitación de hotel normal. El hotel, mobiliario de calidad, la electrónica de alta calidad, un aspecto elegante, un montón de espacios. Esto habla del corazón de una mujer. Nuestro tiempo en Plaza Real fue una alegría. Para nosotros dos, levantándose para saludar el sol en nuestro propio balcón, los cuartos de baño son nostálgicos y a la vez modernos. Usted querrá para nada agua caliente, toallas esponjosas y productos de baño de calidad. En el corazón de Copán Ruinas, otra plaza hotel, la Plaza Copán, ofreciendo una mirada colonial del viejo mundo con las comodidades modernas. Es un hotel con ambiente, un lugar para reflexionar. Te encantarán las deliciosas bebidas y cocteles servidos por el lado de la piscina por el bartender. Este es un gran hotel para alojarse durante su visita a Copán Ruinas. Estas habitaciones son muy ordenadas y completas, con nevera personal, televisión por cable, aire acondicionado y todo lo que usted necesita para sentirse cómodo y feliz con nosotros. Su balcón da al Central Park y a todas sus actividades. Los cuartos de baño son más que adecuados, con agua caliente y limitada y toallas suaves. Y aparcamiento subterráneo gratuito en una verdadera ventaja. Plaza Magdalena es otro hotel de diversión aquí en Copán Ruinas. Entonces, entendemos su dilema con tantos hoteles-plaza. Es difícil decidir cuál es el adecuado para usted. Cada uno tiene su propia singularidad. Descubra la comida en Plaza Magdalena. Probarnos para el almuerzo o la cena. Nuestros chefs son conocidos por su deliciosa comida. Descubre que somos uno de los favoritos para grupos que visitan Copán Ruinas. Arriba se encuentra su hogar, lejos de casa, con un balcón, televisor por cable, aire acondicionado, wifi y una zona de estar cómodas. Esta mini cocina le da la oportunidad de preparar la comida en su habitación. Los cuartos de baño son grandes, con agua caliente, secador de pelo y la vista desde su balcón no podía ser mejor. Permita que Plaza Magdalena, para hacer su próxima reunión o seminario, un éxito. Con nuestra experiencia y profesionalidad, usted no puede ir mal con cualquiera de los hoteles Plaza de Copán Ruinas.